Me has visto ser feliz entre tus brazos Te he visto amar y huir como un ladrón que se descuida Me quemar sin vivir de no tenerte Intento ser valiente y más fuerte cuando imagino tus brazos Se disfrazan de pasión y yo me siento enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos carmen mi deseo En cada beso sin querer te buscaré Enamorada Aunque haya otro que me enciende el alma Será el secreto que llevo tan dentro El que en el fondo me desnude la verdad Entre el amor y el odio hay solo un paso Entre la verdad y el engaño hay un océano de dudas Yo con soledad en mi naufragio Me aferro a tus recuerdos y me ilusionan que te pierdo Y cada noche pienso en ti aunque me haga daño Enamorada Tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos carmen mi deseo En cada beso sin querer te buscaré Enamorada Aquí haya otro que me enciende el alma Será el secreto que llevo tan dentro El que en el fondo me desnude la verdad Solo olvidaron las palabras Las promesas que abordamos Se eclisaron nuestros sueños Hoy tu corazón se escapa Y no te tengo No te tengo Enamorada Tejiendo lunas en la madrugada En que otros brazos carmen mi deseo Y cada beso sin querer te buscaré Enamorada Aunque haya otro que me enciende el alma Será el secreto que llevo tan dentro El que en el fondo me desnude la verdad Enamorada Y yo me siento Enamorada